Desconfianza Sin embargo, yo te quiero solo a ti Aunque tengas desconfianza, soy de ti Yo que pienso que en mil besos eres feliz Mientras tú solo piensas mal de mí Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma, soy de ti Es por eso que te digo, oh mi amor Desconfianza de mi pobre corazón Ahora quiero dedicarte una flor Pa' que sientas que te quiero con fervor Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma, soy de ti Yo te quiero con el alma, soy de ti Yo te quiero con el alma, soy de ti Gracias por ver el video